Solamente la mano de Dios Horace a mano Nuestro amor Es más grande que todas las cosas Del mundo ¿Y para quién es eso? ¿Para mí? ¿Qué pasó? Baby, te la estoy preguntando a ti ¡Ay, Dios mío! Solamente la mano de Dios Acapela Acapela, coño, está acabado Ayúdame, por favor, pone tu celular No, el siguiente se quedó en blanco ¡Mira la mano! ¡Mira la mano, que te queda así! ¡Fol is dead! ¡Oh, shit! ¡Fol is dead! ¡Ni el celular me ayudó! ¡Oh, my goodness! ¡Vean, que no te la supuesta a ser! ¿Qué es lo que es lo que es? Te quedaste solamente en la mano de Dios Y ahí te quedaste ¡Post! Acapela, acapela La mano de Dios Por separarnos El amor que me tengo A ti ¡Ay, que me tengo a ti! ¡Y ahora, que ahora está... ¡Ya no es que te tengo a ti! Y ahora está reescribiendo la canción Por no lo traje de letra Déjalo, déjalo ahí, está en menta Está bien, está bien, está bien Entonces, está bien ¿Y qué pasó? Ay, qué a veces la pago de Dios Ayúdame a montar ese pedra para él ¡Qué pasa! ¡Trá, ya no te toca! Mira a… ¿Qué pasa? No te lo pierdas Cuando me... ¡¿De ¡Gracias!